Música ¿Dónde instalamos la silla? ¿Cuál es el lugar más seguro del auto para los niños? Bueno, si vamos a transportar solamente a un niño, la mejor ubicación es el lugar central del asiento trasero porque es el lugar más seguro. Pensemos que muchos de los accidentes o de los choques se dan en intersecciones por los laterales. Esto es para cuando vamos a transportar un solo niño, pero si tenemos dos o tres niños, dos o tres hijos, podemos irlos ubicando en los distintos asientos, siempre en el asiento trasero.